¡Hola, hola! Ya es viernes 25 de noviembre y esto es lo más trending en internet y redes sociales. El actor y conductor Renato López ha sido intensamente googleado desde ayer porque lamentablemente fue asesinado este jueves. Se encontraba en un automóvil junto con su amigo el publicista Omar Girón cuando los dos fueron tiroteados por personas desconocidas en el municipio de Jilotzingo, Estado de México. Hasta el momento no están claros los motivos de estos homicidios pero la noticia ha causado gran conmoción y tristeza en el ámbito artístico mexicano. Ayer se celebró el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en Estados Unidos y el tema fue uno de los más buscados a nivel mundial. Esta fiesta es súper importante para los estadounidenses, incluso más que la Navidad ya que es el momento del año en que se reúnen en familia para dar gracias por todas las cosas buenas que recibieron. El Thanksgiving también recuerda que en el año 1621 un grupo de colonos holandeses fueron ayudados por los indios nativos de la zona de Massachusetts ya que estaban muriéndose de hambre porque no sabían cómo sembrar ni cazar sus propios alimentos. Muy bonito, ¿verdad? Y bueno, después del Thanksgiving que se celebra el último jueves de noviembre viene el famoso y temible Black Friday o Viernes Negro. Supuestamente es el día más barato del año en Estados Unidos cuando las marcas rebajan sus productos al mínimo antes de Navidad y la gente se vuelve loca tratando de llevarse todo lo que pueda aunque tengan que arriesgar un poquito el físico para lograrlo. Este jueves se cumplieron 25 años de la muerte de Freddie Mercury fundador y vocalista de Queen el músico fue la tendencia más importante de ayer en Twitter donde pudimos ver muchas muestras de admiración hacia el legado de este talentosísimo cantante. Por si te lo preguntabas, murió a los 45 años víctima de SIDA después de ser diagnosticado con esta enfermedad a finales de los 80. La marca Gerber se convirtió en trending topic hace unas horas porque la bebita que conocemos como la imagen de estas papillas cumplió 90 años este mes. Su nombre es Sam Turner Cook y además de ser una viejita adorable y de haber sido una bebita todavía más adorable hizo una carrera como escritora de novelas de misterio tuvo cuatro hijos y tiene ocho nietos. Se convirtió en la imagen de Gerber en 1931 después de un casting nacional que la marca realizó en Estados Unidos y se ha mantenido como emblema de estas famosas papillas desde entonces. Dos de nuestros youtubers preferidos están de fiesta esta semana porque sumaron otro milloncito a su cuenta de suscriptores. El primero es Luisito Rey que llegó a 6 millones de fans en su canal principal lo cual lo convierte en el quinto youtuber con más suscriptores en todo México. El otro es ni más ni menos que Juanpa Zurita que justo ayer llegó a 3 millones de suscriptores. Este logro es bastante sorprendente porque abrió su canal hace menos de dos años y en muy poco tiempo se ha vuelto uno de los youtubers más influyentes de todo nuestro país. Queremos compartirte una noticia que nos alegra muchísimo y también queremos pedirte que por favor nos ayudes. Resulta que estamos nominados a los Premios Ciudad y necesitamos que votes por nosotros para poder ganar. Nos nominaron por un evento que hicimos hace unos meses llamado Content Capital donde invitamos a muchos youtubers e influencers para que nos hablaran de sus contenidos. ¿Te acuerdas? Afortunadamente el evento le gustó mucho a la Ciudad de México y por eso estamos considerados en la categoría Mejor Evento del Año. Nos haría súper felices ganar este premio. Así que te pedimos que por favor votes por nosotros en el linkcito que te dejo en la descripción. Tienes que entrar al apartado Evento del Año y darle click a donde dice Content Capital. Tienes hasta el 28 de noviembre para votar. ¿Nos ayudas? Este domingo 27 de noviembre dará inicio la Feria del Libro de Guadalajara y muchos booktubers estarán presentes. Así que si tienes oportunidad no dejes de ir a verlos. Uno de ellos es Alberto Villarreal que presentará su libro 8 lugares que me recuerdan a ti y hablará de él junto con su amiga Raiza Reveles. También asistirán Jimena Jurado, Paulina Treviño, Regina Guerrero, Clau Ramírez, Abril Carrera, Rosy Gardel, Marco Antonio López y muchos más. Te dejo el linkcito con el programa de la FIL en la descripción. Querido Elliot fan, te tenemos una súper noticia. Estamos buscando conductores para dos nuevos programas que lanzaremos el próximo año y tú puedes ser uno de ellos. Si tienes entre 14 y 18 años mándanos el link de un video donde podamos verte blogueando o haciéndola de conductor o conductora y quizá puedas convertirte en parte de nuestro equipo. Para estos nuevos proyectos estamos buscando dos chicos y una chica. Así que no dejes de mandarnos el linkcito de tu video a elliotchannelmx.com junto con tu nombre completo y tu edad. Tienes hasta el 22 de diciembre para hacerlo. Un estudio reciente de The Happiness Research Institute, es decir, del Instituto de Investigaciones sobre la Felicidad, reveló que si dejáramos de usar Facebook por completo nos sentiríamos más felices y menos preocupados. ¿Será verdad? Para realizar esta investigación se reclutaron más de mil voluntarios. A la mitad se le pidió que usaran Facebook como siempre lo hacían y a la otra mitad que no entraran para nada en una semana. Durante este tiempo se evaluó el estado de ánimo, la ansiedad, la preocupación, el entusiasmo y la tristeza de ambos grupos y para el final del experimento aquellos que habían abandonado Facebook en su totalidad admitieron sentirse más felices y menos solos que antes porque por una semana habían dejado de comparar sus vidas con las de los demás. Hoy queremos recomendarte una cuenta de Instagram súper chistosa que estamos seguros que le encantaría a Eva de metal. La protagonista es Skelly, un esqueleto de Toronto, Canadá que nos comparte su vida o su muerte a través de fotos muy creativas y con bastante sentido del humor. En esta cuenta podrás ver a Skelly en toda clase de eventos y lugares y acompañada de personas de carne y hueso, pero sobre todo carne. Síguela en el linkcito de la descripción y vuélvete fan de esta modernísima versión de la Katrina. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro video hasta la recámara de Chule. Se trata de una Instagramer que nos encanta y que además hace videos en YouTube. Quizá la has visto en los videos de Luisito Comunica porque es su novia desde hace dos años. Conócela más en esta entrevista que le hicimos donde nos cuenta un poco de su historia en internet. Dale click ahora mismo si no pediste saludos porque hoy le diremos hola hola a más de 43 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos un abrazo a Hugo, Valeria, Camila, José, Mayu, Fernanda, Charly, Camila, Natalia, Raúl, Andreita, Pipe, Fernanda, Eunice, Carmenchu, Daní, Dálex, Sofía, Jocelyn, Vanessa, Marían, Punani, Sángel, Carla, Galilea, América, Yulop, Totoro, Juan, José, Bárbara, Andrea, Dana, Dani, Abiel, Anne, Cristel, Fatih, Rebeca, Eric, Diana, Leslie, Mari, Valeria, Juliana, Ashlyn, Araceli y Carlos. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.